Vale, Alex, mira, lo que voy a hacer va a ser dejar mi avión al lado del tuyo No, para, Vegetta, te lo digo en serio A ver, au, vale, vale, veo lo que estás haciendo Au, creo que no se puede A ver, a ver, el que no lo intenta, no lo consigue, ¿sabes? Esto es ley de vida Definitivamente no, no se puede No se puede, pero llega Vegetta Llega Vegetta No pasa nada, no pasa nada A ver, Alex, por favor Me llaman el conductor por algo ¿Me venís a recoger? Sí, Willy, yo podía ir a por ti Pero sabes lo que te digo, Willy, que voy a ir con mucha clase a recoger O sea, quédate ahí Espera, 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 ¿me subo al coche? Sí, 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 alba, alba Vale, 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 vale Vale, Willy, vamos a llegar en plan guay Coge el cento yo Me subo Soy Vegetta A ver, Alex, Alex Hacía tiempo que no jugaba yo a GTA, ¿sabes? Así en plan... Oh, lo tienes, lo tienes No, no, no No, ¿qué vas a hacer? Alex, pate prisa, que ahí salen enemigos Alex, que salen enemigos Alex, Alex, que yo, chaval, que me... Alex Mátalos, mátalos Un chaval, esto... pero tío Pero que me estás atando tú con el helicóptero, ¿me estás atando? Tío, Vegetta, Vegetta, por favor, te lo pido, mátalos Pero, pero... Alex, Alex, me cago en ti Pero, chaval La que mal día hay una es medio normal El tonto a las tres coge y me va con el helicóptero ¿Qué dices, tío? ¿Pero qué dices? A ver, a ver, a ver, a ver Tranquilidad, Vegetta, si pilla, pues pilla No echen la culpa a los demás, a ver Pero, pero si ha sido culpa... A ver, chaval, lo feliz que era yo con mi avioneta, ¿eh? A ver, Alex, voy a subir al coche Y voy a acelerar... No se engancha el centollo este, tío Vale, tengo un plan, tengo un plan, ¿vale? Voy a ir a por... a base militar Cojo un jet y salgo en un periquete, vamos Lo de todos los días Vale, pero yo no voy a hacer eso Yo quiero ir con el centollo este de Alex A tal cosa Es verdad, vámonos, vámonos Tira para allá Eh, está bien pensado Nada, tranquilo, idea, Vegetta Ahí ves, como me llaman el conductor Y Willy, ¿dónde está? Te estás alejando demasiado del ataque de banda Sí, no me digas, no me había dado cuenta Vale, Alex, ven a buscarme Y vamos a por Willy No, tío, en serio, eh... Tiene un problema en la cabeza, mi muñeco Vale Tiene pelu, huy, huy, huy Levantad vuestras manos Y enviadme fuerza para que consiga salir con el jet Vale, las estoy levantando Es que tengo el... el mando cogido Pero, ¿qué le pasa a este coche? Este coche... Bueno, levantalo como si tuviese sensor ¿Sabéis qué me gustaría hacer? Comprarme una casa nueva ¡Uh! Eh, bueno, ¿sabes? Pero, tío, si lo tenía En el GTA, evidentemente A ver, a ver, a ver, a ver Avanza, avanza ¡Uh, uh, uy! Lo engancha, pero no, ¿sabes? Pero púgeme el techo No, así Ahora... ¿Dónde estáis? Inútil En el aeropuerto de... Trevor Pero, tío A ver, Alex Si es que... si es que lo estoy haciendo bien O sea, si es que se está enganchando, pero... Se desenganchando No, estás enganchando a la parte de abajo, pero no a la parte superior A ver ¡Ah, ahí estamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡A por Willy! Yo y mi centollo Iremos a salvar Pero siento que voy a llevar... Willy, ¿tienes ganas de marisco? Porque tengo un centollo entre las piernas No ¿Sabes lo que voy a hacer? Y lo siento mucho, pero no pienso cortar esta parte Lo siento mucho, pero no De hecho... Que os lo merecéis Va a ser... No Willy, Willy no Willy no No, Willy Willy, ¿huele? ¡Huele! ¡Huele, chaval! ¡Qué puto vamos! ¡Y dispararle desde el coche! ¿Te imaginas? ¡Pelea épica! ¡Pelea épica! ¡Madre mía, chaval! ¡Cuál de felicidad tiene dentro de mi cuerpo! Pero quiere traficar... ¡Pero quiere matar, tío! ¡Mátalo! Pero bájate del... ¡Déjate del helicóptero! ¿No? ¿Qué te pides? Estoy en ello, estoy en ello Estoy intentando matarlo ¿Que nos hemos curramazo esto? Chavala, ¿cómo vais a pillar? A ver, a ver, a ver A mí me llama el conductor Yo no puedo morir El conductor, pero en el aire, ¿sabes? El conductor... Se está alejando, se está alejando para darnos bien ¿Serio? Parece que estoy conduciendo... Vegetta, ¿pero puedes disparar desde ahí? Sí, claro, claro que puedo Lo que pasa es que... ¡Dispárale, que viene! ¡Que viene! ¡Dispárale! ¡Corre! ¡Corre, que viene! ¡Que viene! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡El misil! ¡El misil! ¡Uuuh! ¡Muertos, tío! ¡Uuuh! ¡Saca la ca! ¡Saca la ca! ¡Es que es tonto! Ha destruido tu coche, ¿eh, Alex? Tu nivel de estado mental está subiendo Está mal, está mal Tu nivel de estado mental está erróneo Vamos a ver, Willy Te voy a decir una cosa Te voy a pedir un francazo en toda la cara A ver, a mí me gusta mucho... Mejor que está por aquí ¡Eh! ¡Cómo me gusta, eh! Vamos, ven aquí, ven, ven, ven ¿Te imaginas qué te doy con esto? ¡Uuuuh! ¡Eyección, campeón! Cuidadito, 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 cuidadito... Madre mía A... A Bebi te la estás jugando ¡Cuidadito! Cambio de rasante ¡Madre mía! ¡Cómo no! Soy elegante ¡A por él! Willy, Willy ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Pum, apurre! ¡Has pillado! ¡Qué nivel de odio, eh! ¡Hombre, chaval! ¡Hombre, trae! ¡Ostras! ¡Ales, ales, tí! ¡Mucha gente detrás! ¡Corre, ala, ayúdame, ¿no? ¿No? Eh, a ver, técnicamente... ¿Y este tío? ¿Y David Pro este? Pues me voy con él ¡Ya! ¡Me ha cerrado la puerta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué híjame! ¡Hijo de...! Vale, Willy, sube al coche Tengo un coche de policía Uy, ese tío, ese tío es de confianza Yo no me fiaría Espera, espera, me fío, me fío Es de confianza, es de confianza Y me matan, tío ¿Sabes qué me ha pasado? No he tenido estrellas, le he dado a apuntar a David Apuntar a la policía y me han disparado Bueno, yo también he muerto, ya he disparado ¿A mí por qué me persigue la policía si no he hecho nada? Excepto tirarle una granada al lado Porque te huelen Vale, pues hay que ducharse, vamos a ver Necesito un vehículo Pero vamos a ver, David, que no, que no quiero ir contigo Al fin del mundo, lo siento mucho Por los pelos Bueno, 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 tú Eh, vamos a ver, necesito armas No, necesito munición Mira, le voy a decir, ok, tío, está todo ok ¿Eh? ¿Por qué no preparas? Eh, mi mando, se me ha desconectado el mando Hombre, no, Willy Vale, voy a intentar llegar aquí de buenas De buenas a primeras Y, Willy, pues para desconectarse el mando Juegué cuando te mueves Porque le he dado al centro otra vez ¡Uh, mira, mira! Veo el tren, veo el tren Esta gente fuera Pelea Willy, sube Eh, pelea, pelea con el suscriptor Vamos, vamos Willy, sube, sube ¡Oh, vamos! Me voy Déjame subir, déjame subir Déjame subir Vamos, vamos, sube, 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 sube Willy, deprisa Me abre la puerta y todo Madre mía, así es que esto es otro nivel Vamos a por el tren Vamos a por el... Esto es... Cambio, cambio de planes Instantáneo Así funciono yo Por eso el conductor Recogedme, recogedme ¿Dónde estás, Alex? Aquí estás, salió, izquierda Vamos a por ti, pero no tenemos todo el día, ¿eh? Sube Ah, existe David Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Sube a Alex a la parte de atrás, ¿eh? Como si fueses un... Vamos, un convicto ¡Vámonos! ¡Vámonos, Willy! ¡Esplótalo! ¡Esplótalo! ¡Ostras, Pedrín! Ya está, no pasa nada ¿Matamos a David? David muere ¿O no? Espérate ¿Matamos a David? No, no, no os precipitéis Que estoy viendo que vamos a explotar, Willy Mira, mira, mira la ventanilla ¡Mira! ¡Dios, David! Espérate que... Ahí le ha cagado Ahí le ha cagado No sabe lo que ha hecho Vamos a ver Por aquí se supone que está el tren, ¿eh? Lo he visto antes Como con favor de billetes, en plan Take my money Vale, por la vida del tren Por la vida del tren Hemos despistado a David ¡Uh, chaval! Por aquí antes estaba el tren, ¿no, Willy? ¡Ostras! Pero, o sea, ¿en qué universo paralelo? ¡Tío! Tú, tío, no es normal Es que no es Willy Es que es flipante, macho Es que es para coger un palo, tío Y no parar de darle Pero eso ha sido culpa vuestra Porque teníais el C4 en la ventanilla Y técnicamente al caer El C4 ha implosionado Mira, Vegetta Por el impacto de la caída Tú, tío A ver, vamos a ver si... Implosioname esta, de verdad te lo digo Hola, chaval Pero, ¿y eso? Se te ha ido a la olla, tío Se te ha ido a la olla, ¿eh? Alesby Te comento Necesito comprar armas Desde luego, desde luego que lo vas a necesitar Vegetta, desde luego, ¿qué sé? He matado a mochilera y me ha dado un aperitivo Alesby, subes Alesby, sube y déjate tontería Ales Alesby, si te estás acostumbrado A ver, ¿qué pasa? Que no puedo ir por la vida con un franco tirado de las manos No, no, no Vamos a por Willy Que a saber qué está haciendo Pues sí, por las vías del tren Aquí hay un salto que nunca he hecho un paracaídas ¿En serio? ¿Te ha cogido un coche? ¿Ha cogido del tren? ¿Qué diga? No, me he esperado Porque es uno sin útil y se estáis pegando No nos estamos pegando Simplemente estamos haciendo cosas de hombre Ahí, derecha, derecha, derecha Que hay un salto No, 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 no El salto no porque luego la liamos Estamos yendo Si vas con el conductor El conductor te lleva a buen puerto En este caso, a buenas vías del tren Vale Ya solito, ¿eh? Venga Aquí A la izquierda Es que se merece un perro de boca Es que se merece Es que me... Es que... Ya lo siento Ya siento, Willy, vamos Madre mía Son las sirenas de policía ya Pero que si no nos persigue nadie Eh, pero tenemos un cañonero aquí Que no vean ¡Wuush! Cañonero ¡Wuush! Mira, vamos a dejar de tener un cañonero, ¿eh? Lo siento, Willy, pero no vamos a poder llegar a donde estás tú Sí, sí, sí Llegamos, llegamos, juega Yo soy por las vías ¿Ese coche que cae es tú? No, a ver ¿Qué vamos a caer nosotros? Nos llaman los conductores Eh... Willy, tírate No Confía en mí Vale, vale, salto, 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 salto Tienes que caer en el coche, tienes que caer en el coche ¡Oh, no, no! Tengo una cinemática ¡Salta! Abriste el maletero, ¿eh? Vale, saltas casi en el agua Está el tren, ¿eh? Salta, Willy, te lo mereces No saltes, no saltes Escúchame, no saltes No saltes ¡Uuuh, uuuh, uuuh! ¡Ales, Ales, 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 Ales! ¡Mierda! No disparas, ¿Ales? Mal asunto Mayday 288 ¡Ostras! Muy mal asunto ¡Me tira al agua, me tira al agua! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, pero ha caído, ha caído! ¡Ha caído el señor Vegetta aquí! ¡Uh! Tú, eh, Willy, no, ¿eh? No ¡Summer! ¡Willy, salta, salta, salta! Es verdad, estamos muy veraniegos aquí Estamos en... ¡Eh! ¡Mierda, que hago! ¿Cómo he muerto, tío? Pero si... ¿Cómo que me he suicidado? Estaba ya sentía el feeling de la corriente Que nos hemos caído por la cascada ¿Has caído en la cascada? Mira, venid aquí, por favor, que esta es la leche Hay rápidos, tío ¡Rápidos, rápidos! ¡Eh! Toma Willy, 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 Willy Me cago en todo, chaval ¿Te has salido un collejón? ¡No has subido la fuerza! Ven aquí, ven aquí, que te llevas el collejón ¡Uuuh! Chaval Willy Me cago en todo, chaval Te empujo ¡Toma ahí! ¡Tú, tú, tú! ¡Há de tonterías ya! Willy, que no subas el techo ¡Tío, a les... a lesbio, ayúdame! ¿Pero qué pasa? ¡Uh! ¡Uh! Que estoy pegando a la deje de la paliza, tío Es que es tonto Y me mata, tío ¿Y tú estás tonto? ¡No te entrenas tu fuerza, güey! ¡Mira, mira, mira, mira! Mira, 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 mira Mierda ¡Woo! ¡Ahí no había rápido! ¡Ahí te estoy viendo la cascada! ¡Ahí me dejo la baja Vegetta! En plan de acuerdo, pobrecito, ¿sabes? Venid, venid aquí Venid, venid aquí Necesito... Quiero comprar la casa esta nueva Que tengo... Que compré el otro día lo del dinero ese Que te pires Vegetta Venid aquí, en serio Que hay una cascada Que absurdo, ¿no? Comprar dinero ¿Pero si tu tambien lo has comprado? ¿Donde estamos? ¿El dinero no se puede comprar? ¿El dinero? ¿Si? Utilizar el dinero para comprar el dinero ¿Y eso que ha caído ahi? Si, soy yo, soy yo ¿Pero se puede tirar a cada uno? Si, vamos a tirarnos de arriba Si, vale, vale Lanzamiento del puente Vale, subo Ya, pero el puente haces Es para volver Claro, es que entiendo las cosas Oh, el tren, el tren, el tren El tren, el tren, el tren Training, training, training topic Oye, que sepas que hemos escuchado Ese chiste malo, eh Quiero que tengas la información, ¿vale? Creo que voy a llevar un escopetazo Que voy a quedar con una cara, chaval Hombre, lógico, cualquier escopetazo Te deja una cara ¿Esos tíos que hacen ahi? A ver, llama la uva que venga un tren Dejadme observarles Les voy a decir Y voy a coger el tren Está todo aquí, señores policías Esperaos, esperaos Nos vamos a tirar los tres Willy, Willy Los tres al atardecer Parece como una película Española No, venga Vamos a tirarnos por aquí ¿Pero dónde estáis? En el puente Willy, Willy Hola Hola, ¿dónde estáis? No puedo ahora Voy a subir Hola, hay una forma de subir De una forma intrépida Cuanto menos ¿Pero vais a subir aquí o no? Estoy en ello He encontrado Vegetta Me llaman El Valiente ¿Has visto la película Del Cerdito Valiente? Babe El Cerdito Valiente, sí Es un policía Es un policía ¿Os está parecido en un helicóptero de policía? ¿Cómo has subido arriba del todo, Willy? Bueno, pues no lo sé Pero si quieres bajo ¿Estás en las vías arriba? No, estoy ¿Pero en serio, tío? ¿Vais a tardar dos años en subir aquí? A ver, un momento Voy a suicidarme ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué? ¡Uh! ¡Soy un mago! ¡Soy un mago! ¡Soy un mago! ¡Uh, chaval! He sido en título Por un momento He conseguido volar ¡Uh! Que hay una especie de buja aquí Eh, yo también he subido de la forma intrépida, eh, Willy A ver si te crees que... A ver, los intrépidos Si llegan ya, ¿sabes? Dos años... Chaval, dos años en subir aquí Hay un coche policía que he llegado antes que vosotros Ya verás, Alexby Es que lo estoy viniendo que se... Chaval, ¿qué te hacía así? ¿Pero qué haces? Que me engorilo, Alex Que me engorilo Vale, cuidado, cuidado El tren Espera, espera, nos la jugamos ¡Al límite, al límite, Alex! ¡Al límite! ¡Al límite! ¡Al límite! ¡No! ¡Ales! ¡Mira! Ah, chaval Ya está, ya está, ya está No ha pasado nada He parado, he parado, eh Madre mía Es que... Ah, pero que te has caído ¿Eh? ¿Qué leches? ¡Oh! ¿Cómo te has caído? ¡Mira! ¡Que voy debajo del agua! ¡Ales! ¡Mira! ¿Qué pasa? ¡Que voy debajo del agua sprintando! ¿Y qué tal? ¡Que no me ahogo! ¿Quién es ese que viene por ahí corriendo, Willy? Oye Yo sin nada soy Soy el tío de las profundidades ¡Mira! 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 ¡Me llaman el sirenito! Poseidón ¿Dónde? ¿Bajas de aquí? No se puede subir por ahí, eh, Alexi Que sí, por la derecha, escúchame Saltad... Pero... Nadie me hace caso, tío Bah, pues está tranquilo ¡Debajo del agua! ¡Así soy yo! ¿Dónde está el coche de policía este? ¡Así vivo la vida! Me llaman Poseidón ¡Eh! ¡Mira el tren! ¿Tren? ¿Vio la luz? No vayas No vayas Evidentemente no vayas Voy hacia la luz, tengo curiosidad Y la... ¡Ah, no, no! Simplemente era luz del juego Se juro que Vegetta muera así Esto cuando salga el PC El juego en PC lo veremos mucho mejor, ¿no? Hombre, esperamos Eh, mira Somos los hombres que esperaban A las cabras Ok Pues... Necesito armas Necesito munición Mira, tengo un palo de golf Mira, tengo un palo a secas Alexi, Willy No, no, yo no soy Yo saco mi palanca Por si acaso... No la juguéis, chaval Que en mi gama en Tiger Woods Willy, que te estudié eso Yo me quiero desahogar con alguien Con ese tío, mira el que está... ¡Está jugando! ¡Eh! ¡Está prohibido! ¡Aquí no se puede jugar! 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 Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡El tren! ¡El tren! ¡El tren! ¡Suit, suuit, suuit, suuit! ¡Yiii! Vale, E3 ¡Yiii! Todavía no es el momento ¡Yiii! ¡Yiii! ¡Ya! ¡Estoy dentro! ¡Estoy dentro! ¡Estoy dentro! ¿Qué hacía? Vale, es que estaba un poco mal Dispuesto No, eh, no No se quiere pegar, eh Está un poco cabreado, eh Lo mismo muere Está un toque, o sea Como se ponga tonto Espera, mira, mira ¡Uy! Vegetta Te la jugaba ahí, eh Mira, mira, mira Mira, mira, mira Le limpio el pelo, le limpio el pelo ¡Sua! ¡Ey! ¡Hola! ¡Uy, chaval! Que me he puesto detrás En un movimiento Yo no quiero interponerme Entre Vegetta y el otro Porque Vegetta está muy nervioso Está como inquieto ¡Estoy indeciso! ¿Aquí en un momento dado Puede ser su parada? Él, él lo sabe Por eso está con el bate O sea, sabe que cualquier momento Y ahí Al... 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 Se cae ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está haciendo el que te revienta Que no suba, que no suba Que no suba, que no suba Que no suba Está bugueado, tío ¿Sube o no sube? Bueno Espera, espera, espera ¡No! ¡Otra! ¿Dónde está? Está... Está yendo... Está yendo a los primeros estos Vamos a por él La quiere liar, seguro Pero él quiere parar el tren Uy, casi cae, eh Casi cae Madre mía, madre mía Esto parece muy película, eh ¡Se ha caído, se ha caído, se ha caído! ¡Qué dote! Remátalo, remátalo Que no lo pase tan mal Lo siento ¡Hala! ¡Qué mala gente somos! Pero mucho de más, eh Hemos esperado que cayese, ¿sabes? película, película ¡Tananadanad! ¡Les voy a ayudar! ¡Ajum! Vale, mira La parada es esta ¿Tú por qué se paran los tren? Adiós, chicos EseFE Bueno, yo me bajo aquí, eh Uf, ya Pocaos, que éramos cerca de la base militar Bajo, me bajo ¿Os acordáis que aquí Fue mi primera novia ¿Aquí donde matamos a mi primera novia? Para el cochecito Uy, hay ocho Ya en base subir al tren Me bajo He intentado matar al tren Matarás al conductor, ¿no?, porque al tren no se le puede matar, ¡vamos! No, a ver si matas a trenes. ¡Oh, mira! Una tienda de armas. Buah, ni he hecho aposta, eh. Voy a buscaros. WTF, no era para... ¿Qué hiciste la primera vez que lo veo? Vamos a ver, ¿quién es este que está por aquí? Estoy en un campamento militar. ¿Queréis que os lleve de incógnito a la base militar? Sube, Willy. Pues estaría bastante bien. Willy, mi coche. Tutu, a ver si podéis huir aquí, que esto no lo hemos hecho nunca. Eh, te voy a decir una cosita, Vegetta. Tonto, es que... Subid aquí atrás, os llevo 10 metros. Tenemos dos estrellas, ¿no estaría mejor limpiar nuestra imagen? Vale, limpiamos nuestra imagen y luego venimos a buscar la munición, que necesito munición, ¿vale? A ver, ¿tú cuántas estrellas tienes? Yo ninguna. Sube, Willy, sube. Me entrego, me entrego, me entrego, me entrego. Que os maten y subid aquí de incógnito y vamos a la base militar, a ver si cuela. Vale, venga. Con este coche podemos entrar. No es que hayamos pillado, sino que vamos a hacer el plan de Alex. Pero espérate, necesito armas antes. ¿Por qué? Si vamos a ir de incógnito. Claro, tío. Ya, bueno, pero... Y al final no puedo comprar mi casa, tío. Yo quiero comprar una casa. Se supone que hay unas casas nuevas, ¿no? Y son muy bonitas. Mmm, meh. Son iguales, Vegetta, ya en otro episodio, tío. No son iguales. Pero primero vamos a hacerlo de la base. Vale, técnicamente... Solamente hay dos asientos, ¿no? No, pero detrás... Me golpea por todos lados, vale. Voy a entrar, voy a entrar. ¿Pero cómo me voy a ir detrás? En plan, ¿cómo he ganado? Sí. No como ganado, sino como soldado, que soy. O como perdido, bueno. Uy, vamos, tuvimos. Uy, uy, un pequeño chiste malo. Eh, un momento, que no sé, no sé dónde está... Izquierda. Cuidado, Willy, ¿está bien? Sí, tío, es que me has gustado decir. No, 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 no. Imagínate que se puede entrar así a la base militar. Y vos he emocionado. No. Pues seríamos pioneros de nuestro sector. ¿Quieres salir ahí atrás, Vegetta? Hombre, además hace un vientecito, chaval, para el pelo este que no tengo, pues me viene muy bien. Es verdad que te has quitado la chistera. Sí, sí, es que yo para montarme en vehículo me gusta quitarme la chistera, porque digo, vaya a ser que se vuele. Venga, camino a la base militar. Con esto no creo que entremos, pero oye. Ahí está. No, pero no de saltar, sino ir por la puerta, ¿sabes? O sea, estamos de incógnitos. Sí, por supuesto, por la puerta va a saltar con el chistera. Este es un traje de carretera y... Es una carretera y manta, está bien. Vamos de incógnitos. ¿Cómo que de incógnitos? En plan, ¿cómo...? No, no, de incógnitos, es diferente, ¿sabes? Incógnitos a incógnitos. ¿Cómo ves? Somos diferentes de incógnitos. Eso era apólitos, ¿no? Acólitos. Somos una versión superior de incógnitos. Nos llamaban... Yo creo que ya, o sea, en el momento en el que has... Los incógnitos. Es que estamos de viaje, es que ahora tampoco podemos... ¿Sabes? A no ser que digamos, viva nuestro conductor, conductor, conductor. Viva nuestro conductor, conductor. Joder, Willy no nos sigue la bola, ¿eh, Alex? ¿Pres? No, 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 no... Dale a la... Vaya copiloto más soso que tengo, tío. ¿Quiere que baile? Tu, 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 tu... Tu, 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 tu... Estoy intentando dormir. ¿A ver, pí? Hay que tener en cuenta que tenemos que pasar desapercibidos. Porque vamos de incógnitos. Ahí ya estamos, 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 eh. Vale, 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 vale. Tu, tu, tu... Vale, sabes absolutamente que tu plan va a ser un auténtico fracaso, no? Si, pero imagínate, sabes? Imagínate que esta es la manera de entrar en la gas en la mitad y somos los primeros que lo averiguamos. viva nuestro conductor imagínate que de repente no viva nuestro conductor no 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 se intenta si hemos llegado hasta aqui podemos 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 vale ya tengo una idea yo he tramado mi propio plan oye oye que esta pasando aqui esto no es la base militar si lo que pasa que tiene diferentes oh mira mira por aqui esta la entrada principal voy a entrar en plan que que trae es en plan que mike abre la puerta acelera que viste que nos vayamos de inmediato me cago en todo chaval espera un momento un momento habla con el porque hay que no repetirlo vale 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 esta todo dicho entramos 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 pega el coche contra eso lo trepamos como quiere trepar esto willy 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 para pon c4 willy pon c4 que eso esta ya que eso esta ya que va a tallar eso que si que si en mi caso que yo soy de la vieja escuela tio en serio que quiero que se que pegarle a una pared tio rapido ya pero tengo que subete subo willy cambio de planes cambio de planes no 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 willy este para un lado pero tienes que ponerlo sube oye que me matan que me matan sube alex por ahi no puedes treparse te me ha dado ya que 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 hacer willy ahora tio ay chicos 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 ehh me es cosa mia si no pero bueno a ver vamos a por alex sube 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 viva nuestro conductor no se por donde podemos subir realmente hombre igual por la valla donde estabas intentando no estaba del todo no era demasiado descabellado es la palabra indicada oh esperate esperate esperateee dale el golpecito ese a esta valla no 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 esta valla no se cae vaya por dios vaya por dios tienes que subir ahi derecha derecha y sube a la montaña sube a la montaña aqui o aqui sube a la montaña esta diciendo que vaya en linea recta como si no hubiese un mañana exacto sube y ahora bajamos por aqui aqui es donde se puede coger carrerilla izquierda 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 hombre tecnicamente si conseguimos entrar con un camion militar seria un logro desbloqueado si oye a ver cuidado este este yo intuyo que hasta aqui hemos llegado vale esta conduciendo Willy no vale pues esto no se consigue con calma no tenemos prisa excepto porque viene un jet yo por lo demas vale tengo un plan tengo un plan voy a empezar a girar eh vamos a ver Willy esto es potencia y es el momento vamos 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 torre estoy yo tambien yo tambien se lo pido se lo pido viva nuestro como estas muerto ahi tio no que me cae que me cae uuh chaval huelido para 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 ¿Alguien me puede decir como narices me he muerto? No sé, no sé, no sé Willy, Willy, Willy Es que se ha buggeado, se ha buggeado la cámara Es que se ha buggeado la cámara Willy Sube rápido Tío, Vegetta Vamos, ahora, vámonos Nuevo copiloto ¡No! Le cago en todo, chaval Hostia, me voy a buscarme Se está dando para atrás ¿Habéis muerto? Sí No, Willy, no ¿Cómo que el plan de... ¿Qué leches? Lagunas No, estaba bien Bueno, pues nada, he muerto No, no, este plan A ver Bueno, el plan inicial, sí, pero A ver, te voy a decir una cosita A ver Pero, ¿por qué era un subplan? ¿Un subplan? ¿Tú quién es, de Rosa? ¿Tú, tío? Estáis muertos, ¿no? A ver, ¿qué? ¡Uy! ¿Este tío quién es? Es que es como súper aleatorio este tío ¿Es una señora? ¡Uy, pero bueno! ¿Y eso? Lo he noqueado Vale, cuidado, cuidado Cogemos un coche ¡Una Willy! Y se puede decir que arma Ahí está la suya Vale, a Lesslie parece que quiere subir Madre mía, con un mini, colega Nada, tranquilo ¡Uuuu! ¡Vamos! Acabo de entrar yo también, Alex El noto es que hay... ¿Qué? Alex, entré yo también El noto es que está haciendo una foto La más habilitaria Es mi héroe, tío O sea Hombre, está fotografiando Igual tiene un pase ¿Y Willy? Mira, se ha ofrecido una recompensa De siete mil dólares por vegeta Fíjate ¡Ay! Un tanque, lo mismo Lo mismo no lo que hace ¿Dónde hay un tanque? ¡Ostras, chaval! Un tanque ¡Uno! ¡Uuuu! ¡Hay tres! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Saltito! Vale Este es el plan El plan es que estamos dentro ¡Joder! Caminando entre dios Mira, mira, mira Estoy haciendo que se destruyan entre ellos, chaval La estoy guiando parda ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Uf! No puedo creer que acaba de entrar ¡No! ¡Gol! ¡Madre mía! ¡Qué escena! ¡Y qué escena, Alex! Te quedarías loco Te quedarías anonadado ¡No! ¡Madre mía! Me llaman el conductor por algo, ¿eh? Esto no es moco de pavo ¡Uuu! ¡Señor! ¡Qué bueno! ¿Ya? Sí, no, no, no Todavía sigo con la emoción Espérate Que igual Bueno, si cojo esto ya Apaga y vámonos Apaga las luces Del helicóptero ¡Uuu! ¡Hay un! ¡Histia! ¡No, no, no! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡No! Tío, hay dos ¡Hay dos! ¡Casa de los! Dos helicópteros de los grandes, tío Dos aviones ¡Dos aviones!